¿Qué está sucediendo de afuera? ¿Qué está sucediendo de afuera? ¿Nani? ¿Vos es aquí tan cedo? Estoy quedando viejo, mi querida. ¿Qué? No, no. 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 ¡Ani! ¡Qué susto! ¿O qué usted está haciendo aquí a esa hora? ¿Yo? ¿Reposo? Yo ya no tengo tiempo para reposo. Tengo mucho que investigar. Descubrir. ¿Qué? ¿Alguna cosa está sucediendo en la naturaleza? Las plantas están extrañas. Los pássaros cantan acelerados. No, no es eso. Yo ya sentí esa sensación. Está todo bien. Si usted quiere, puede venir. Si no, vuelve a casa. Los pássaros. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.